Y antes de entregarme todo, quiero recordarles a los monstruos, confiando que mañana tenemos otro evento muy distinto a este, que es un concierto muy interesante, mañana tenemos otra cosa en la manga de Colegio, que también le gusta mucho a la gente. Bueno, dejo con ustedes a la señora Herrera, María Herrera Silva Herrera. Buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito de la cultura caroleña, como decían los niños. Vamos a tratar justamente de la Casa de la Cultura. Esta es una de las más preciadas joyas de Carola. Es el compendio del espíritu colonial de nuestra ciudad. Fue fundada en enero de 1965. En octubre del mismo año, le fue entregada a la sede donde funcionaba la antigua Casa de Gobierno, frente a la Plaza Mujer. Eran sus miembros fundadores, Juan Martínez Herrera, Pablo Álvarez Llevo, Salomón Juliér, Jacobo Juliér, Rafael Enrique Herrera, Miguel María González, Pedro Sastre, Delpillo Sumilada, Domingo Pereira, José Núbal Rojas, Antonio Rodríguez, El Perito Contrero, Nelly Carvalho y Luis María. Gracias. ¡Gracias! 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 Pocasho, una marcha rigorosa de Fran Soperi ¡Gracias! 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 Diferentes instrumentos. En este caso, no la vamos a poder hacer y nos vamos a por el otro dep�ido. Pero, siempre le explicamos un... Que se aprendan este tema. ¿Para qué los...? No los vienen como se lo viven. Que... ¡No! ¡¡De aja casi! ¡Ja... ¡Ja, es, ja! ¡Ja, ja... ¡Ja! ¡Ja... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!